Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer... Ah, no lo puedo hacer, es mejor hacerlo con el Google Chrome, si tenéis, ¿vale? Porque le puedes dar aquí a la microbeam y no tienes que guardar archivos y enviarlo, sino que de aquí le da y va a la microbeam del Chrome. Mucho más fácil. Voy a hacer lo de la luz. Yo estoy haciendo atareado. Estoy grabando. Ah, me voy a denunciar. Venga, entonces, 0.2, luz automática. Dijimos que cuando bajara mucho la luz que se encendiera solo la pantalla. Entonces yo vi que era una variable que quería llamarla nivel de luz. Y me vengo aquí. Esto, como os digo, viene muy bien para alinear. Light level. Y yo arrastro esto y lo único que me interesa es esto. Esto te da el nivel de luz que hay, ¿vale? Más explicado. Display en la pantalla. Digamos que el sensor de luz está por aquí. ¿Vale? Tú no lo ves, pero está ahí. Display punto es. Del display lee el nivel de luz. Y ahora, dijimos que no quiero que escribáis. O sea, vamos a aprovechar que ya hacemos un programa de algo en bloque. Y lo que hace esto es como simular los bloques aquí y arrastrar el código. Esto viene a lógica y le dice sí, si no, uner. Esto no me vale. Esto es la variable. Yo ya he creado mi propia variable. Ahora. Si el nivel de luz, ahora lo probamos, es menor que 100 y el nivel de luz va de 0 a 255. Entonces yo pongo, por ejemplo, un corazón para que se enciende la luz en forma de corazón. Podría ser. Esto no me hace falta. Y él significa en otro caso. En otro caso, que limpie la pantalla. Si yo no sé limpiar la pantalla, pongo display punto y me sale todo lo que pueda hacer. Entonces yo está aquí. ¿Vale? Que es limpiar la pantalla. Ahora vamos a probarlo. ¿Por qué está apagado? Porque el nivel de luz es 127. Si lo arrastro y baja de 100, encenderá la luz. Si por la mañana amanece y empieza a haber más luz, se apaga. ¿Vale? Te lo dejo aquí el código para que lo mire. En 5 minutos hacemos lo otro. ¿Vale? Lo que te he dicho. Tú lo guardas. Lo guardas como archivo. Si te va a descargar. Luego tienes que hacer con el infierno de arrastrarlo. Si le das aquí y tienes la microbe enchufada, la detecta. Te sale una ventanita y la del tirón. Te sale una ventana. ¡Adiós!